Y Kiko Ratón está o no disponible. Esta mañana una ecografía ha descartado una rotura, aunque será duda hasta última hora por su sobrecarga en los isquiotibiales. Calderón no esconde que Víctor Bravo es el principal candidato a cubrir la ausencia del portuense. La sesión de hoy sirvió también para confirmar, lo anunciado en el partidillo de ayer, que el técnico confía en el mismo bloque de la pasada jornada, incluido el canterano Ayose, que cumplió en San Sebastián de los Reyes, sustituyendo a Luna. Ayose hizo lo que tenía que hacer, lo que yo le pedí que hiciera. Yo estoy contento con su trabajo. Ahora me ha puesto en un brete, pero me gusta estar en ese brete. Estamos todavía en un momento prematuro para correr un riesgo necesario. Y si nos tenemos que quedar sin Kiko un partido, mejor que no quedarnos con él durante todo un mes. Una posibilidad clara que es la de que entrará Víctor en su posición, claro. Hay otras, pero esa es la más cercana. Este campo para ellos, para esta situación, es el mejor campo que les podía tocar. Seguramente no hubiese sido lo mismo ya el campo del Conquense o del Toledo, o con todo respeto para ellos. Ellos vean que no pueden con nosotros y ese es nuestro objetivo. Pero va a ser un partido de poder a poder. Eso no me queda la menor duda. Gracias. 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 Gracias.